¿Qué tal amigos? Buenos días, pues aquí le estamos dando la bienvenida al Rancho Barriga un rancho donde se tiene la cría de caballos españoles por aquí les vamos a mostrar un poco de las instalaciones con las que contamos la gente a qué se dedica día a día, lo que hacemos al transcurso de los días para que salgan caballos a la venta y que el rancho produzca pues, entonces vamos a pasar para enseñarles las instalaciones ojalá sea de su agrado y vamos a empezar aquí con las caballerizas que tenemos por aquí bueno aquí para empezar aquí tenemos, empezamos con estas caballerizas aquí hay 12 caballerizas, donde están los caballos, hay puro macho aquí por ejemplo tenemos un caballito, un caballo español de capa negra este, con registro, es para maquila semental, se llama portus este caballo cuenta con su registro y es apto reproductor cual que guste también tenemos a la orden maquilas este portus, este, pues aquí como ven las caballerizas es un poco inquieto ahí quiere salir a retosar el carajo este, si ven aquí tenemos a cada uno pues en su caballeriza con sus bebederos automáticos aquí está otro un caballito perlino, color perlino y así es lo que nosotros llegamos a día a día a hacer, a revisar los caballos este, yo estoy aquí de planta como, como veterinario llegamos, este, revisamos, este pues cada caballo a ver cómo se encuentra, cómo amaneció estamos en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde a veces más, cuando se ofrece quedarnos un poco más nos quedamos más, más tiempo este, casi no, casi no, 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 no hay ocurrencia de enfermedades gracias a Dios pero aquí estamos aquí está otro caballito se llama el cubano un caballito el cubano, este ya, ya es nacido aquí de una yegua pues una yegua muy bonita este, española que tiene su registro y hijo de, de un caballo que ya no, ya no, ya no está pero, que hice este, ya es de los nacidos aquí este aproximadamente algunos 7 años de edad tiene este ya es de lo que se cría aquí muy bueno para bailar este, ya, ya, ya trae ya trae el fierro ya trae el fierrito aquí de, del, del dueño de los caballos el señor Ariel Barriga este ya está quemado con su fierro este, también una de color capa negra como pueden ver aquí, este, esta es la alimentación que se les da se les da alfalfa con, con avena avena engreña este ahorita aquí más adelante les vamos a presentar el que les da, este de comer que les ofrece de comer para que nos digan más él él sobre su trabajo pues aquí está otro otro caballito ya de los también ya nacidos aquí en el rancho un caballo frisón de de un año y tres meses tiene de edad este le voy a platicar algo algo que en especial tiene este caballito este caballito este cuando llegamos aquí a trabajar este encontraron la yegua vacía este ahorita parió parió un 14 de febrero un 14 de febrero y le pusimos valentín este es un caballo pues que se está desarrollando muy bonito frisón también ya de los nacidos aquí de lo que se cría aquí en el rancho Barriga este ahí va ahí va dando este su tamaño su estatura normal que se va a quedar como ya este promete mucho este caballito para para bailar para trabajar en el show aquí está otro caballo el dandy de los consentidos de aquí del rancho este caballito muy seguro para trabajar también ya ha nacido y criado aquí en rancho Barriga también ya cuenta con la marca del rancho ahí el sello un trabajito es un caballo muy seguro un caballo capa torda tordo rodado este muy seguro para bailar este pues ya este fue de un caballo que también tenía aquí señor Ariel este llamado dandy por eso se le quedó así su nombre el dandycito también y pues aquí aquí están los caballeros cada uno ahorita al ratito van a salir a trabajar al ratito que le toque su turno ya lo saca a trabajar el arrendador otro caballo que también está ya es nacido aquí un caballo también torrillo ahorita está más prieto pero hay al al tiempo a lo mejor cambia más a tordo también ya nacido aquí edad tres años y medio tiene este caballito es de los que van a salir nuevos estoy trabajando muy bien también este este por ejemplo aquí cada caballo aquí se se trenza se baña este hay una persona especial que se dedica a hacer sus trenzas este nosotros aquí nada más pasamos los checamos que que hayan comido bien que estén bien día a día aquí andamos en eso otro caballo que está también aquí a la disposición del público a la venta está este caballito si les gusta este nacido aquí hijo de keiser con yeguas españolas español es este en línea aquí vamos a aquí nos aquí está otro caballo cutido cutido semental y por aquí anda uno de los trabajadores este que se dedica a la limpieza de las caballerizas el amigo Jorge le decimos rocha que rocha como andas bien 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 aquí anda rocha con su cubrebocas con esto de la contingencia rocha a ver platícanos un poquito de tu trabajo que es lo que te dedicas aquí en el rancho de los caballos le nombramos nuestro rancho de los caballos porque como sabe toda la gente pues aquí hay también tiene toros el señor aquí aquí ahora llegas a darles de comer rocha aquí a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana estás tú aquí ya te pones de comer porque tengo que trabajar muy bien como es que les ofreces la comida avena alfalfa poquita alfalfa y poquita avena un cuadro de avena un cuadro de alfalfa y su alimento su alimento ya se lo acabo si este aquí el amigo Jorge es el encargado de darles de comer de limpiarles asignadas unas cuantas caballerizas de de 55 caballerizas que tenemos él tiene asignada la mitad para limpiar por allá atrás está otro amigo que también nos apoya en eso este él aquí es el pues yo como yo les digo ellos son los que más conocen a los animales porque están adentro con ellos conviviendo todos los días todos los días ellos son los que me avisan este caballo no comió este caballo este dejó la alfalfa este caballo dejó el alimento entonces ellos son me dirigo con ellos y directamente a ver pues el animal a ver como a ver como este como amanecieron su comportamiento este caballito es el cupido este está disponible para maquilas un caballo ibero de muy buen tamaño este efectivo en su en su este en su monta en su para dejar preñada a las yeguas muy efectivo muy lo tenemos muy bien calado de temperamento bueno movimientos buenos es un caballo muy muy se lo recomiendo yo para sus yeguas para sacar un buen tamaño este movimientos y todo ahí para el que tenga su yegua y nos la quiera traer a para darle maquila con este caballo está disponible por ahí están los teléfonos para darles información de precios este y horarios en los que estamos aquí entonces aquí es este el amigo Jorge Rocha mejor conocido como Rocha es su es su trabajo que desempeña aquí en el rancho este limpiar pues que tengan en buenas condiciones las caballerizas para que los caballos estén bien bueno gracias Rocha ahí estamos otro caballito que tenemos por aquí un caballo que en sí no tiene nombre nosotros le llamamos aquí el calceto caballo español de una yegua muy muy fina de las más finas que ha tenido yo creo aquí en el rancho del señor Ariel este española este aquí está trabaja muy bien tiene un baile balanceado este aquí lo tenemos este es de los que salen al show cuando salen los toros a veces salen los caballos a dar el espectáculo y este es de los que salen por ahí un caballo torrillo se este se diferencia este caballo por sus cuatro calcetitas ojalá no las pierda está poniendo un poquito más blanco por ahí se golpeó ahí le estamos dando una curación a ver a ver como si es muy buen caballo este muy manso ya muy trabajados este para pasear para trabajar para los shows ya saben a lo que van pues esos caballos y aquí vamos enseñándoles aquí está un potrillo un potrillo español también un hijo de Keiser con una yegua española de por allá de la yegua del señor Rafael Guzmán que esas yegua se las compre el señor Ariel para empezar el criadero este caballito en especial es de mis consentidos de mis preferidos totalmente grieto negro como le quiera nombrar este muy muy va a trabajar estupendo este caballito por ahí también al ratito le toca su segundo y los van a sacar a trabajar muy 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 bueno este caballo yo creo que es de los que más se parecen al papá al semental este caballo un poquito más corto pero cabeza cuello alzada movimientos le sacó igual al papá vamos a acabar de enseñarles las caballerizas las que tenemos aquí adentro de la bodega y ahorita vamos a ver lo que van haciendo acá los agregadores otro caballo otro caballo que tenemos disponible para maquilas es semental aquí en el rancho él cumple su función como semental este se llama forastero un caballo ibero un poco más chaparrón pero con movimientos muy buenos este también está disponible para maquilas este para si a alguien le gusta este el famoso forastero caballos también ya trabajados ya calados en yeguas que son aptos reproductores este también está está disponible para maquilas en forastero y aquí por último de las 12 caballerizas que están adentro de la moneda otro otro caballito este tordo también tres años y medio tres años y medio este es hijo de cupido con una yegua española esta esta es una cruza de de ibero con español también ya está trabajando bien casi les hace falta algunos meses que nos explique el arrendador casi terminado también está también está a la venta como pueden ver son caballos pues que saben de de su trabajo ya ya son mansos de confianza para arrimárseles para darle patas manos son caballitos ya este ya trabajaditos aquí en el rancho bueno aquí esta parte de aquí la usamos como bodega donde guardamos el alimento de los caballos y pacas de alfalfa pacas de avena también aquí tenemos este es el alimento que les damos a los caballos en dos en tres porciones mañana mediodía y tarde este es bien y le damos un tipo de alimento entonces se los damos aquí pelletizado ya tenemos tiempo dando este alimento este en pellet nos ha funcionado bien este es una marca mexicana no hemos tenido problemas de cólicos seguidos si uno que otro como como en todo pero si este este es el alimento que se les da las pacas de alfalfa las tratamos de escoger pues ahora si que lo más lo más este mejor que sea posible las vamos a juntar allá a las a las tierras donde no las venden pues la avena igual este y esta 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 bodega aquí como guardar el alimento para que no no se nos eche a perder pues y dan que estén buenas condiciones no se nos eche no se nos eche este ya aquí vamos este amigos vamos llegando aquí a esta parte del rancho donde es el bañadero donde se traen todos los caballos a bañar este este lo usamos como bañadero este cada caballo que acaba de trabajar aquí aquí se le da su baño este para que pues obviamente tener eso en buenas condiciones el pelo el cabello la crin la cola este por aquí este muchacho también trabaja aquí en el rancho ya tiene buen tiempo trabajando aquí en el rancho y este él se dedica a bañar mejor conocido como el pichón Carlos Carlos Hernández se llama el amigo Carlos a ver como andas este muchacho aquí es el que se dedica a bañar a ver platícanos poquito a que te dedicas aquí en el rancho que es lo que que es lo que haces aquí en el rancho aquí lo que hago es pues bañar estresar cada caballo que me va saliendo de los que van trabajando lo voy metiendo al bañadero lo cuelgo espero que se seque la desestresada miren por lo regular mínimo de 7 a 8 caballos uno que me baña al día y además he visto o sé hay que enjuagar unos nada más enjuagas para que se les caiga el sudor el sudor se les cuesta como el cebo en la cola y hay que darles una buena enjuagada para que no se les cuente tanto por qué los por qué los enjuagas o sea este te los traen muy se llenan de tierra a la hora de trabajo el sudor se les llenan de tierra pues como cuando los acuestan o les hacen el trabajo pues en polvo tengo que ocuparlos este el portus le tocó baño al portus ahora vas empezando la bañada ya casi lo acabas como vas apenas voy empezando a bañar a ver vamos a ver un poco de su trabajo el abrigo carlos el pichón él es de los que aquí este y aquí como ven tenemos el bañadero está muy bien acondicionado para que se desagüe el agua este su manguera para que para que no se tratara de no desperdiciar pues mucha agua nomás lo que se ocupa este ahorita lo remoja primero lo remoja luego me va a poner el jabón y a bañar bien la yo le hago mucho hincapié en refregar bien la cola y la crin que es donde más mugre se junta el cebo el cebo pues es natural que el caballo este tenga cebo pues aquí este es el ruedo que hay aquí en el rancho donde se sacan a retozar los caballos y los arrendadores lo usan para para trabajar los caballos donde los van metiendo en las cadenas los caballos los caballos Aquí el ruedito está techado, ¿por qué? Porque aquí se trabaja en tiempo de agua, ahorita por ejemplo que está el calor fuerte, pues nos facilita la chamba de no asolearnos tanto, entonces aquí este ruedo básicamente es para lo que se ocupa, retosar los caballos, trabajar los caballos, darles picadera a los caballos antes de que ellos los monten, también aquí si ven aquí están las tarimas, las tarimas el arrendador ahorita a lo mejor les explica más enseguida, él las usa en un determinado tiempo para los caballos que se usan para ir a concursos de baile en tarimas, no todos los concursos son así en tierra firme, pues hay muchos en tarimas, entonces aquí también hay caballos tarimeros que los suben a la tarima para enseñarlos, pues darle su trabajo en la tarima, aquí ellos trabajan caballos ya aquí, trabajan caballos en trampas, ahorita vamos a mostrarles trampas y todo y ahí el arrendador nos va a explicar más sobre el trabajo que les da a los caballos desde que los agarra él para amansar hasta que los deja terminados. Bueno pues aquí, miren amigos, aquí estos son los colgaderos donde se sacan los caballos, por ejemplo cuando se sacan los caballos como este, que van a empezar a ensillar los caballos para subirles y trabajarlos de arriba, por aquí ya este caballito ya es su turno de sacarlo a trabajar, aquí hay otro muchacho que también ya tiene tiempo trabajando aquí, es el que se dedican a ensillar, a arreglar el caballo, al arrendador, por aquí ahorita se los vamos a presentar, él es el que llega a hacer su trabajo, el diario de esto, aquí él nos va a decir como más que nada. Amigo, ¿cómo andas? A ver si nos puedes explicar un poquito aquí, este, ¿cuál es tu función aquí en el rancho? Pues aquí mi función es ayudarle al arreglador, a ensillar caballos, a ayudarle a darle vienda, a montar, a ayudarle a tocar y a prensar también. Muy bien chila. ¿Ahorita vas a enseñar este caballo para trabajarlo? Sí, para trabajar, ¿no? ¿Este qué le van a hacer? ¿Ya le están dando? ¿Ya le meten su freno? ¿Qué le van a enseñar a bailar? ¿En qué etapa va? Este caballito ya está dando rienda, ya va avanzadito en la rienda y en el baile igual, ya va avanzadito, ya empieza a soltarse solito de arriba. Y bueno, trabajamos con el pilete de corrección. Muy bien chila. Pues vamos a ver un poco de su trabajo del amigo chila, Jorge León, es de aquí de Lagunillas, el muchacho, ya tiene varios tiempo trabajando, ya sabe lo que hace, ya le halla muy bien aquí a su chamba. Caballos muy nobles para dejarse ensillar, como ven, ya saben, pues también ya van aprendiendo. Los caballos del diario van aprendiendo a dejarse ensillar tranquilos los caballos para dejarse manejar. Bueno, aquí les vamos a presentar otra parte del rancho donde se encuentran las trampas, donde trabajan los caballos en la trampa. Aquí les voy a explicar un poquito más el arrendador, que es el experto en la, en la, en la, en esto, en trabajar los caballos. Buenos días, bueno, médico. ¿Qué tal, Mino, cómo andas? Pues aquí viene trabajando ya los caballitos un rato. Está bien, aquí, este. Buenos días. Muy bien, Mino. Aquí nos visitan, quieren saber de lo que hacemos en el rancho día a día. Les vamos a explicar brevemente pues lo que se hace aquí en el rancho Barriga. Aquí, como pueden ver, ya son las trampas, ya son pues para potrillos, caballos más avanzados. Aquí se utiliza pues para empezarles a enseñar lo que es el baile, lo más básico, es aquí en las trampas. Este, más delantito les vamos a enseñar potrillos que apenas se están iniciando en el baile, para que se den más o menos una idea de cómo se empiezan a formar los caballos de baile aquí en el rancho Barriga. ¡Gracias! Nos vamos a presentarles acá otros potrillitos Aquí nos acompaña el otro, mira su tacho, Jair ¿Qué tal Jair? ¿Qué tal médico? ¿Tú cuál es tu función aquí en el rancho Jair? Pues ayudar al arrendador Igual ya sea en el manejo de los caballos Igual aquí en las trampas Se puede manejar para que tengan mejor coordinación de baile Al momento de tocarlos para que agarren muy buena altura Muy bien Jair, ¿diario? ¿Diario? ¿De sábado? ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, los mismos ejercicios, todo igual Ok, está bien, está bien Vamos aquí a seguir en el recorrido del rancho Para que sigan conociendo las instalaciones Este, por aquí Mino Este, que también nos eche la mano Explicarles un poco de De cómo llegan los caballos Este Y cómo, cómo los empieza él A trabajar aquí Después de que De que este De que ya nacen pues los caballos Cuando así el médico Como todo buen guiadero Se empieza a escoger A seleccionar los potrillos Desde los potreros Y estos tengo como algunos Dos o tres que acaban Acabas a traer Sí Los potrillos, mira Creo que es potrillada Son caballos de dos años Tres años Y estos son los potrillos Más avanzados Mira, ya son de tres años Esto ya los traigo bailando La mayoría de estos Ahorita lo que les quiero explicar Es de los potrillos Cuando me los traen De este Que vienen de potrero Les pueden enseñar Cómo llegan los potrillos Cómo llegan El manejo que se les da Enseñales a cabrestear Enseñales a que tengan manejo Quitarles cosquillas Que no sean tan hambriosos Aquí tenemos cuatro caballitos Colgados, mira médico Estos son ya potrillos De dos años Ya tienen un año En caballeriza Y esta va a ver El cambio que El cambio que Que logran pues En un año de atención Por aquí tengo Los potrillitos Que acaban de llegar Y los caballos están Aquí está Miren, aquí todo empieza así Este, este caballito Tiene, este Tres, cuatro días de nacido Aquí nacen Los caballos De las yeguas De los sementales Que hay aquí Este De aquí Este Duran De dos a tres meses En lo que se vuelven A cargar las yeguas Se vuelven a servir Con los sementales Que hay aquí En esta ocasión Aquí nos El señor Ariel Es el que nos dice Que caballo Echarle Este Por ejemplo Esta, esta yegua Le toca Le toca monta A los once días Les damos monta A los once días Posteriormente La checamos Que queden cargadas Con el ultrasonido Que queden cargadas Este, otro médico Nos apoya con el ultrasonido Para venir a checarlas Entonces, desde aquí Empieza todo En el criadero De caballos En el rancho Barriga Este, nacen Este, por ejemplo Este fue macho Después de que Tres meses Tienen aquí Que ya están Este Confirmadas Que están gestantes Se llevan a potrero Se sueltan a potrero Las yeguas Yo recojo Los 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 caballos Les inserto Un microchip Para saber De que yegua Y de que caballo Es Que edad tiene Tener específicas Las edades De que caballo Es De que yegua Es Después de aquí Que ya los recoge uno Llegan por ejemplo Estos Que fueron los del año pasado Aquí Este Ya se los Yo Ya se los traigo yo De los poteros Se los entrego Aquí a Amino Que es el arrendador Es el encargado Del manejo De los caballos Y el ya es Aquí les voy a explicar Después de aquí Que 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 Procedimiento Así es donde empieza Todo Toda la La historia De los potillos Como este Este potillo Tiene Si acaso Una semana Que lo trajeron De potrero Y empezamos aquí A dar el trato No dejamos que se Tocar Agarrar Tiene un añito Falta el proceso Pues lo que es rienda Pero ahorita es Se empieza a darle bien de comer Su buena alimentación Sus cuidados Y de ahí ya pasa Como esta etapa Mira Esta es la etapa De los dos años Los que están aquí atrás Colgados Son de dos añitos De ahí lo que sigue ya De dos años A los dos años Tres meses Ya empiezo A A trabajar Lo que es sencilla A montarles Hacerles Feren los ejercicios Que se les hacen Sus aflojamientos De hombro De posteriores De cuello Etc Todo lo que se le tiene Que hacer A este tipo de potrillos Para que al final Nos queden los resultados De los potrillos De tres años Que ya andan Ahorita les voy a enseñar Un video De un potrillo Ya bailando Ya más Más hecho Pues por aquí Todavía hay otros potrillos O sea Otro no 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 Sí Acá Acá Son O sea Son O sea Son las yeguas Como es Aquí hay Aquí tenemos En esas caballerizas Tenemos yeguas paridas Aquí está otra yegua parida Este Ya Ya poquita más Ya de edad Esta yegua Ya Ya está gestante Ya tiene Su caballo más Su potro más Este Más grande Esta algún mes más Y va Se va a potrero Este ya está más Más desarrollado Ya el potrillo Entonces esperamos Que se desarrollen más Pues para que se puedan Defender allá En el En el En el potrero Aquí está una yegua Una yegua Valla Color valla Cabos negros A punto de parir Este También por aquí Está el encargado De limpiar las caballerizas De acá atrás Él es el El que se encarga De estos Que tal Carlos Como andas Aquí andabas Mira Muy bien Y dándole Una limpiadita A estos animales Aunque duermen bien Tranquilitos Y bien Bien cómodos A esta caballeriza Pues Está poco Está poco Baja de viruta Y entonces Ya no más Que se le acabe Tantito más Se le vuelve a echar Nueva viruta Para que Para que duerma bien La yegua Y descanse Como esta Vance Es de maternidad Esta yegua La acabo de Traer aquí La puse ayer Aquí en esta caballeriza Ya vimos Que ya está obrando Que ya está a punto De parir Entonces aquí Ahorita Él le va La va a limpiar Bien la caballeriza Para Para ponerle Viruta Nueva Y el potro Nazca en condiciones Óptimas En En El piso limpio Pues Que no nos vaya A adquirir Alguna enfermedad De ahí Entonces este muchacho Pues es el encargado De aquí Él es el que El que hace La limpieza Y todo Ahorita La tiene que dejar Al cien Bien invirutada Y todo Para que Se nazca el potro En buenas condiciones Y pues básicamente Por ahí Nos dice Que es Más trabajo También tú Te encargas De darles De comer Aquí A estos Caballos No Si Pues aquí Este A estos animales Se les Se les Este Se les da De comer Pues este Más que nada La yegua Se les carga Un poquito más El alimento Lo que es la pastura Se les da alfalfa Para que Para que No se bajen De peso Con el potrillo Como el potrillo Está Este En desarrollo De hoyo Y este Y así Ya me trabajo Darles la Kilos De comer A estos animales De ¿A qué hora llegas Te voy a aplicarlos A darles A estos Yo aquí Normalmente Llego Como siete Siete y media Estoy aquí Dándoles Antes de comer A los animales Y Ya después De que termino De almorzar Me pongo A limpiar A ver Que le hace falta A los caballos Este A limpiar El bebedero Que te limpio Los bebederos Para Para que Beban agua limpia Pues aquí Vamos a seguirles Este Mostrando Parte de lo que De lo que se hace Aquí en el rancho Este Hay más Lleguas paridas Lleguas Que este Por ejemplo Aquí este es de un amigo De por allá De Cancítaro Que nos la trajo Para Para echarle caballo Afortunadamente Ya quedó También gestante Ya Ya tiene Este Veinticinco días De gestación Ya se Ya se la vamos A entregar Este Entonces También tenemos Pues esa Esa opción De De darles aquí De Este Tenerlas Que no la traigan Y se las entregamos Gestantes Aquí está otra Llego Parida Frisona Un machito De quince días De edad También esta yegua Aquí está Este Ya Acaba Le acabamos también De echar caballo Este Nosotros aquí La reproducción La hacemos A monta directa Todo es Puro es monta directa Este En las yeguas Es muy poco Lo que hacemos En inseminación artificial ¿Por qué? Porque tenemos Los sementales Aquí a la mano Entonces aquí Ese es frison Tenemos frison Español Y aquí les vamos A mostrar Una raza Que también contamos Aquí en el rancho También otra yegua Que está A punto de parir Es raza Gipsy Este Una raza Muy espectacular Muy bonita Este Pues no sé Si vean Es muy Es de Cabello muy largo Las patas Tiene mucho pelo Esta Esta yegua También contamos Con esta raza Para quien guste Tenemos potrillos A la venta De raza Gipsy Este Tenemos la yegua Y ahorita Les vamos a enseñar El caballito Aquí está Otra bodega Este Donde almacenamos Pacas también Este Para toda la temporada Ahorita es temporada Se compran ahorita Las pacas Y aquí las almacenamos Para este Tener todo El tiempo De lluvias Y no No sufrir Por la pastura Tenemos los remolques Con los que se salen A este A Los caballos Que salen al espectáculo Este Pues y aquí hay más Como ven Más caballerizas Este Aquí está El El Gipsy Está disponible Para maquilas Un caballito Este Muy noble Muy noble Este Es el papá De los Gipsy Que tenemos aquí Este Este Gipsy También está disponible Aquí para maquilas Este Para si alguien Gusta Y les gusta Esta raza De caballos Otro Otro ejemplar Muy famoso Que hay aquí En el rancho Este Y muy bonito Es el famoso Titanic Es un Un burro Un burro Este Que está aquí También El burro Muy Muy bien Arrendado Este Trae una rienda Este Muy buena Para montar Este Hace Por ahí Su espectáculo Se echa Camina De rodillas También lo tenemos Disponible Para maquilas Este burro Para el que guste Por ahí Sacar un macho Una Una mula Pues está disponible También Es de lo que contamos Aquí en el ranch Tenemos Variedad En cementales Este Los españoles Los iberos El burro El gipsi Este Y frisón Próximamente Tendremos un frisón De muy buena calidad Este Para el que guste Este Para sus yeguas Este Están disponibles Aquí Pues seguimos Con las caballerizas Este Donde se encuentran potrillos De diferentes edades Desde Cinco años Hasta Tres años Cuatro años Los de dos años Como ya se los mostramos Hace rato Entonces Hay Hay variedad De caballos De variedad De colores Pues para el que Le interesara Un caballo Tenemos A la venta Varios Este Entonces Pues básicamente La parte de atrás Son puras caballerizas Una bodega Este Donde guardamos a serrín Y pues aquí Hay que andar Checando día a día Los caballos Y este Ojalá Este Les haya gustado Esta parte De aquí del rancho Y vamos a Aquí a ver otros caballos Que van a Que andan trabajando Unos caballos Muy bien Que van muy bien Este Trabajando Vamos aquí A ver los que ya Los tienen también listos Ya Los arrendadores Váyanos Miren Mis amigos Aquí les vamos a mostrar Estos potrillos Ya son Son potrillitos De tres años Como recordarán Les comentamos Los caballos Desde que llegan De un año Caballos potrillos De dos años Todo el manejo Que se les da Para que lleguen A estos Estos potrillos Son de tres años Ya empezando A trabajar Aquí están Los resultados De lo que es El criadero De rancho Barriga Lo que es Despete Cuidados Este Mantenimiento Cuidado de clines Todo esto Vas a mirar Los caballitos Como se desenvuelven Pues eso Son algunos Tenemos alrededor De 60 caballos Aquí para trabajar Lógicamente No se trabajan Los 60 Nos hacemos Un rol Trabajamos Trabajamos alrededor De 20 caballos Diarios Entre potrillos De manejo Caballos Derechos Pero si Un más o menos De 20 caballos Diarios Que trabajan Aquí en el rancho Ahora que les vamos A dar una Una bailadita De estos potrillos Para que se den Una idea De lo De lo que se hace Aquí Trabajamos 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 Amigos Amigos Aquí continuamos Con esta parte Del rancho Donde tenemos Este Puras yeguas De diferentes edades De un año De dos años De tres años Y yeguas Este Ya Ya mayores Que están También todos Están a la venta Este Aquí se las vamos A mostrar Por ejemplo Aquí tenemos Este Yeguas De dos años Este Gipsy Y españolas Que están a la venta Este En este corral En el cuatro En el corral tres Tenemos Este Potrancas De un año Este También están a la venta Aquí En este corral Tenemos puras Potrancas españolas Y este Y cruza con Ibero Este Muy bonitas Por si les interesa Pues tenemos aquí A la venta Este Luego seguimos En el otro corral Donde hay yeguas De tres años Y cuatro años Este Ya algunas Ya cargadas Por si gustan Comprarlas vacías O gestantes O gestantes Ya usted Escogerá Este Esta parte La usamos aquí Para Para bajar las yeguas Que están vacías Del potrero Tenerlas aquí Estarlas checando Y este Y posteriormente Cuando entre en el celo Este Damos la monta Con el garañón El semental Que ya Que ya escoja Ahí por ahí El señor Ariel Este En el siguiente corral Este Tenemos yeguas Ya Ya más Ya yeguas Se pudiera decir De una edad De entre Cuatro años En adelante Donde también Están unas Gestantes Y otras vacías Las vacías Pues obviamente Le estamos echando Pues caballo Este Entonces esta parte La usamos para eso Para bajar yeguas Este Vacías De los potreros Y cargarlas Si no se venden Pues las Las Este Las volvemos a regresar Los potreros Para que anden allá Libres Sin estrés Y este Y ya Posteriormente Cuando vayan a parir Las bajamos Sale Amigos Pues nos despedimos Por aquí les dimos Un recorrido De lo que es El rancho Barriga De lo que se hace Día a día En este rancho Para echar adelante El criadero de caballos Españoles Acuérdense que tenemos Disponible maquilas Este Pensión para sus caballos En venta potros Potrancas Desde un año de edad Hasta caballos ya hechos Y yeguas Gestantes Paridas De todo El caballo que les guste Les podemos vender Muchísimas gracias Nos despedimos aquí Con todo el equipo De rancho Barriga De los caballos Gracias por sus Por sus atenciones Y los esperamos El día que gusten Tire las puertas abiertas Muchas gracias Hasta luego Tire las puertas abiertas